El doctorando de la Universidad de Cantabria, Sergio Salomón, está desarrollando técnicas innovadoras para medir la calidad en el uso de las aplicaciones software de la empresa Axpe Consulting Cantabria, un trabajo supervisado por los profesores de la UC José Luis Montaña y Rafael Duque dentro del programa de doctorados industriales de la institución. Son doctorados en los que un doctor se forma en una empresa intentando resolver un problema estratégico para la empresa. Un proyecto en el que se aplica solamente conocimiento adquirido, sino que hay que investigar. De esa manera la empresa tiene algunas ventajas, dotarse de personal de alta competitividad, muy bien formado, tener acceso a equipos de última generación dentro de la universidad, puede estrechar sus relaciones con el mundo académico, aparte de las ventajas fiscales. Axpe Consulting Cantabria es una empresa con CIF Cantabro que pertenece al grupo multinacional Axpe Consulting. La colaboración en proyectos de investigación industrial con la universidad ha supuesto la adquisición de técnicas y tecnologías y en general conocimiento avanzado e innovador en áreas tan importantes como el Big Data, la inteligencia artificial, el análisis de datos, computación ubicua y aplicar esas tecnologías, esas técnicas desarrolladas en proyectos para nuestros clientes, garantizando así la transferencia del conocimiento, técnicas desarrolladas en dichos proyectos de investigación desarrollados en el marco de los doctorados industriales a nuestros clientes y a través de ellos a la sociedad. Este trabajo consiste en la evaluación de la calidad en uso en aplicaciones informáticas de una forma automatizada. La finalidad es entender la percepción de calidad que tiene el usuario al interactuar con una aplicación dada. Aplicamos diversas técnicas de minería de datos e inteligencia artificial. La colaboración con Axpe Consulting nos ha permitido aplicar y validar estos mecanismos, tanto en el marco industrial como específicamente en la empresa software. Gracias por ver el video. Gracias.